qué onda flebes pues aquí vamos a empezar otro nuevo vídeo este vídeo se va a tratar de que nos vinimos a donde mía camping de camping venen los necios puros necios y vamos a acampar dos días y medio hasta lunes nos vamos sábado el lunes nos vamos en la tarde vamos a dormir dos noches aquí en el monte no nos comen los osos o tú a ellos con mi ronquido con mi ronquido se van a asistar los cabrones bonito aquí está bonito está fresco está bien fresco nada que ver con la risa y tus crías mías saluda ay quién será invito a alguien me haber conocido por eso bien conocido bien feima bueno chavales pues chequen todo el vídeo va a estar bueno va a haber aventuras va a ver todo algo algo bien algo chido no olviden suscribirse de like y un saludo para todos los que miran los vídeos ahí dejen su comentario y todo al cienoco chavales así que cha 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 chau puedes compartir como cantante que!!! chavales y nosotros y nosotros pobretones vamos a dormir en la caja de la troca ella no nos vamos a hacer cuando hay dinero hay dinero y cuando no pues ni pedo incluyendo a nosotros pues aquí estamos donde os vamos a parquear por aquí vamos a buscar el parqueadero y nomás que la prínchica ya está bien culera vamos a buscar donde están nuestros amigos parejito panzón, parejito que no se te olviden tus culturas miren la jefa, nomás le faltan dinero la Kim Kardashian tienen que estar parejito porque si hay bajadita cuando estés acá, se va a ir rodando y el que tenga más peso va a ir a churrar yo nomás me doy vuelta y ahí quedo ahí me atoro con la panza ya no alcanzo a girar bueno, pues aquí andamos ya pusimos la casita de campaña miren, así va a quedar ahí anda el gordo ahí donde vas a dormir bien peda chiquita peda chiquita peda una chiquita peda tú vas a tener chiquita o big peda big peda ok y así son las bonitas nacen bonitas pero no, no, no no wow un aplauso ea, ea, la bola, la bola hija de Juana le quiero un poquete sí ahí quiere un poquete ea, 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 ea Ay bien cariñoso Yamoy y Raúl a ver party solo, solo a ver party, party, party con los calzones de Hachidos a ver quién la va a calar Yamoy cálala un paseito ay el viejo a ver a ver a ver a blaku arrullalo Raúl me puedo traer una cerveza por favor ay ya me traigan me estoy despeinando va muy recio se despein된 alguien linda no vamos a hacer las frijoles del último saco agarre bien la salchicha viejones el chorizo ya está en la salchicha aquí está la mía peinando mira qué te pasó porque traes bigote voy a pagar una apuesta que hice contra las chivas aquí andan los chivas los chivas hermanos le van a poner las banderas el papalayo trae de todo o mejor pero ahora pierden contra el tigre así lo mejor que cochinero chocale con la coco águilas contra chivas no, tigres, tigres contra chivas ahhh 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 dev Veggie quíralo estrellala y Mantua estrellala estrellala ive puede ,le pueda agarrar ¿la puedo agarrar? no COME porque me puede pasar algo es chivas es chivas agarrrrrm no 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 sáquenla 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 ahí va el rayo mato y logros pira velado oh my God la mía irame le pegó la mía ya le agarró el rollo la mía la suerte ya quedaste mal mía que guapo mi marido deportista oh my god mira oh la la wow está bien enamorada uff uff agarra agarra mía mía está afuera mía ahhh 7-7 7-7 ok a ver a 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 y aquí la diversión es subir la montaña esa y va ese miren pero yo no me animo tengo miedo tengo miedo hay muchas rutas ahí miren tienes que subir bajar al hoyo subirlo y ah allá va allá va pues allá va salir miren mira la pulverera allá abajo ahí va ya regresó pero y ahí está mi perro y que más quieres viejo ay perdí una puesta eh perdí una puesta Chivas trae la bandera de chivas las chavas trae la bandera de chavarrucas en el canal de la américa de mamen y como he hecho una chave el papel pura de la que amanza locos lleno la hielera esta es vida 7 días no tienes vida el viejo que no tiene vida que tal si tuviera bueno chavos ahí los dejo mucho aire bueno plebes bueno pues miren aquí valió verga que no están viendo valió verga que no están viendo que pasó viejón vamos todos todos vamos la unión es de la fuerza vamos ahí va ahí va ahí va ahí la llevamos un poquito más un poquito más vamos vamos ahí vamos vamos un poquito más un poquito más espérate espérate vamos 1,2,3 ahí está ahí está yo si ya pasó vámonos ya chingo se estoy diciendo no se encase chavacos no te voy a cobrar nada no más si lo llevas a última doctor le dice que acá te lo recomendamos para que no haga descuento bueno plebes aquí estamos ya aquí estamos mira lo bradeo está por todos lados miren 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 un desmadre hay ahorita aquí un desmadre música y todo es pedo ay cha 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 lo abran la bolilla que dice play pues ahí están quedando los videos pedacitos de todo lo que estamos viviendo aquí en Simberghido algo bien, algo chingón aquí está la gente, miren algo, algo perro la neta, nunca había venido para acá y la neta se los recomiendo está algo chingón, como la subida y miraron cuando se está subiendo el compa Layo la neta, esa subida está perra, yo no me subo en el canal porque no subo pero el que las logra subir, está perrón así que vamos a seguir así haciendo algo, a ver que miramos gracias por mirar el video chavalos ahí les estoy compartiendo lo poquito que puedo porque estamos en familia